El gobernador del estado realizó el pasado 15 de noviembre una gira de trabajo por el municipio de Apisaco, donde entregó la construcción de la reja en el parque de Santanita Huiloac, con una inversión de más de un millón de pesos en una longitud de 458 metros. El alcalde Jorge Luis Vázquez Rodríguez señaló que este compromiso surgió desde que se rehabilitó este espacio donde las familias acuden todos los fines de semana. Sin temor a equivocarme ha sido el corazón de mucha integración familiar y un gran motivo para poder reunirnos en familia. En ese momento que se inauguró, una de las grandes peticiones que le decía a la gente y le agradezco de antemano como presidente municipal por no tener los recursos de poder apoyarlo más, es haber hecho la barda perimetral. Verdaderamente muchas gracias porque le da una seguridad y sobre todo le da certidumbre a los niños que nos acompañan aquí a los juegos lúdicos para estar jugando día con día en esta gran, gran comunidad de Santanita. El gobernador del estado, Mariano González Arur, destacó que el municipio se ha transformado en los últimos seis años, mejorando la imagen urbana con trabajos en las principales calles de esta ciudad. Y para fomentar la convivencia sana y familiar, rehabilitamos parques y centros deportivos. Hemos convertido espacios abandonados en áreas de esparcimiento para las familias tlaxcaltecas. Con una inversión de más de un millón de pesos, hoy entregamos la reja, la reja cero de este parque de Santanita Huiloac para que sea más seguro. Y como lo decía el presidente municipal, pues fue una petición de una necesidad sentida de la población y lo importante es que Tlaxcala ha avanzado, que Tlaxcala no está detenido y que sobre todo se le apostó a la continuidad en los planes, en los programas, en la estrategia de desarrollo, en una estrategia de desarrollo integral, en donde se atiende por igual lo mismo la pequeña obra que la mediana, que la gran obra y en donde se han mejorado de manera sustancial los servicios de agua potable, de drenaje sanitario, de tratamiento de aguas rubiales, de carreteras y la continuidad va a darle al Estado, a Pisaco y a todos los municipios un avance importantísimo. Las autoridades cortaron el listón inaugural de la pavimentación de acceso a la unidad de especialidades odontológicas con una inversión de más de cuatro millones de pesos, además de celebrar su primer año. Luis María Martínez Sánchez, directora de la clínica, agradeció el apoyo a este centro de trabajo, que es un ejemplo del trabajo conjunto de las instancias desde los gobiernos hasta la sociedad. Gracias a todos ustedes se cumplió un proyecto hermoso que da servicio a más de 24 mil personas en este año. Y en cuanto contemos con mayor número de especialistas, tendremos una capacidad para atender a más de 28 mil personas. Otro agradecimiento y no menos importante, me parece a mí, es para todo el personal que labora en la clínica de especialidades y módulo mental de Apisaco, ya que sin su valioso trabajo y dedicación, este centro de trabajo no tendría los resultados y prestigio que tienen a nivel estatal y del cual gozamos. Es gracias al equipo que hemos conformado que podemos sentirnos orgullosos y satisfechos por brindar un trabajo eficiente y de calidad. González Arur señaló que en seis años se han realizado importantes acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad, ampliando la infraestructura hospitalaria y poniendo en servicios las que no estaban. Aparte de que se ha ampliado la infraestructura, que se rehabilitaron todos los centros de salud, algunos también se remodelaron y se tuvieron que readaptar y que se construyeron 12 nuevos centros de salud. Gracias a eso hemos podido atender de mejor manera la demanda, la carencia y la necesidad de servicios de salud de la gente de Tlaxcala. Y ahora también les quiero decir que mucha gente que se iba a Puebla o a la Ciudad de México, pues ya no tienen que ir, porque en muchas ocasiones aquí tenemos instalaciones como el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada de la Salud, que tiene la resonancia magnética, el tomógrafo, los aparatos de rayos X con el brazo, que solo hay cinco brazos, creo que se hay en la República para detectar el cáncer de mama. Y también el ultrasonido, los estudios de laboratorio, porque ya tenemos, les reitero, el equipo, ya tenemos los elementos y los implementos para poder atender de mejor manera. Una de las principales demandas fue contar con servicios odontológicos, por lo que se cuenta con dos centros, uno en Apisaco y el otro en Tlaxcala. Y con ello, de lo que tratamos es de crear cultura de higiene dental, de prevención de enfermedades. Implementamos el programa Escuela de la Libre de Caries y promotora de la salud bucal, y gracias a esta atención gratuita hemos apoyado la economía familiar de los alumnos de 54 escuelas inscritas en el programa. Y este es un programa que ya se institucionalizó y que se va a seguir llevando a cabo, porque pues le apostamos a la continuidad en la estrategia de desarrollo, una estrategia de desarrollo integral, una estrategia de desarrollo que no sea el sexenio de la salud, el sexenio del turismo, el de la educación, el de la industria o el de la infraestructura, sino que se atienda por igual toda la problemática de Tlaxcala y se avance. Para finalizar, el jefe del Ejecutivo local especificó que esta unidad de especialidades odontológicas en Apisaco cuenta con 12 sillones equipados con tecnología de punta, que a lo largo de su primer año han atendido a más de 24 mil personas, 125 mil acciones preventivas y más de 43 mil intervenciones curativas. Con información de Leónel López, Sistema de Noticias.